Yo soy Bendiga Soy Luis Soy Marta Soy Betsy Soy Gladys Soy Silvia Soy Johnny Te estaremos trayendo tutoriales Vio el numero De los redimidos Y todos alababan al ser Unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababan al ser Unos oraban Estudios y avanzas originales Suscribete a nuestro canal Suscribete a nuestro canal Suscribete a nuestro canal Si el amor entera su amor cabellad Si se enamore de vosotros Cuando cante alto Si se enamore de vosotros Si no hay Gitote tt&&&&&&&& Pierrot Siento él, que los días me enamoran con la atención, siento él, que los días me enamoran con la atención, siento él. Siento él.